hola como andan mi nombre es mariano bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy voy a estar haciendo una demo en donde voy a estar compartiendo una pintura digital a partir de un boceto que hice en tradicional antes de comenzar si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital no duden en suscribirse al canal ahora sí empecemos bueno en esta demo yo voy a estar partiendo de un boceto que hice en mi sketchbook que es un boceto que yo hice con birome y luego lo escaneé y finalmente lo pasé al photoshop la idea es hacer una ilustración digital desde la imaginación usando algunas referencias que me van a estar sirviendo para ir avanzando en la pintura en todo el proceso y bueno yo uso estas referencias en otro monitor por eso acá no van a aparecer pero bueno siempre son útiles para tener a mano para hacer cualquier tipo de pintura e ilustración porque es bueno muy difícil acordarse todo o tener una biblioteca mental gigante en el cerebro para poder saber bien cómo pintar las cosas o dibujarlas mejor entonces bueno siempre fomento el uso de referencias en esta pintura yo voy a estar como dije antes partiendo un boceto tradicional el boceto es como muy vago tiene muy poca información pero bueno va a servir como punto de partida para hacer esta pintura para empezar lo que hice fue agregar una un color general a toda la todo el lienzo de trabajo este color me va a permitir tener como una especie de iluminación general o atmósfera como punto de partida que en este caso yo me imaginaba algo más tirando a colores oscuros una situación que puede darse o una escena nocturna y bueno a su vez yo me imaginaba que lo que estaba de fondo podía ser una especie de cráneo gigante en un ambiente o escenario de fantasía todo lo que voy a ir haciendo de a poco en el proceso no es que tengo una idea super definida de qué es lo que quiero pero así me imagino a grandes rasgos a cómo debería verse la imagen qué colores debería tener qué elementos y a partir de ahí empiezo a componer empiezo a crear no sé los árboles el pasto las flores que pueda ver las nubes bueno ese cráneo que va a tener una vista lateral todos estos elementos van a ser sumamente importantes para la pintura final porque van a estar actuando en conjunto en la composición y bueno en la narrativa de la imagen y bueno el punto es que en realidad uno dice bueno hasta dónde pinto que que puedo poner en la pintura y creo que el límite y esto va a sonar a cliché es el tema de que bueno el límite es la imaginación de uno también no es lo mismo si estás creando para para vos o para compartir o si va a ser un trajo para un cliente pero bueno a grandes rasgos lo que uno dibuja pinta si lo hace por hobby podés hacer lo que quieras en realidad yo de hecho acá estoy haciendo un escenario de fantasía que usé como base ese boceto que hice con birome y que bueno me fue disparando determinadas ideas que después fui complementando con con imágenes con fotos de referencia hasta llegar bueno al resultado final que van a ver más adelante bueno en cuanto a la versión de photoshop estoy usando la 2022 y los pinceles los pueden descargar gratis de mi página de gam road la versión no es muy determinante es algo que sea muy muy vieja si usan dos 2015 2016 2017 está perfecto o una anterior lo mismo con los pinceles el tema es más allá del uso de pinceles específicos lo importante es la característica del pincel si pinta con opacidad si pinta con bordes duros con bordes blandos el tipo de textura que tiene todo eso va a ser lo que va a determinar el trazo que ponga sobre el lienzo de trabajo me gustaría saber a ustedes qué tipo de imágenes les gusta pintar o en qué se inspiran para hacer sus creaciones a veces una un dibujo no sale de una sino que estás buscando con trazos o líneas que de golpe te determinan no sea una forma un objeto o algo que a su vez te sirve de disparador para otra cosa y en todo lo que es crear un escenario de fantasía o crear un dibujo eso quizás también es la parte más disfrutable cuando uno va bocetando suavemente o ligeramente algo sin tensión sin sin presión tampoco y bueno que también es como una especie de de doodling que se va haciendo con el pincel en el photoshop a mí me gusta trabajar suelto no seguir mucho un proceso porque me da fiaca cada cosa tiene su pro y contra porque el proceso te da lo que te permite el proceso es llegar a resultados consistentes es decir haces una pintura se hizo un proceso ya son resultados eso de la pintura se dice el mismo proceso vas a llegar un resultado consistente y con el tiempo el trabajo va a evolucionar lo que te permite el proceso que te ata por un lado te lo da también digamos la experiencia pero si cada imagen que vos haces por el contrario no sé en ningún proceso pintas como se te canta todas las veces que prendes el programa lo vas a disfrutar por ahí porque no vas a estar atado a ningún a ningún sistema ni nada pero también bueno vas a frustrarte a veces porque si soy hoy me estoy con menos inspiración no me sale entonces apagas todo y te vas si se hizo un proceso vas a saber cómo ir sorteando esas cosas esos desafíos porque ya tenés una rutina de trabajo establecida entonces bueno mi recomendación es que en la medida de lo posible encuentres un equilibrio entre el trabajo libre en trabajar libremente y seguir determinados pasos para llegar siempre a un resultado en este caso yo seguí bueno en esta pintura en particular no me guíe mucho por la pintura en capas ni ni demás y tampoco se hay un proceso muy definido pero así partí y usé como referencia un boceto que había hecho en tradicional lo escane puso un tono general para la iluminación de la escena y empecé a pintar las distintos los distintos elementos entonces algo de mi word flow bueno lo implemente bueno para finalizar con la parte comentada del vídeo cualquier duda o comentario que tengas puedes dejarlo abajo en los comentarios y no dudes en suscribirte al canal si te gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y bueno nos vemos la próxima y un saludo grande un saludo grande Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video